Solamente decirle a la senadora, con mucha convicción, con mucha firmeza, encontrar irregularidades en nosotros. No va a encontrar, no va a encontrar corrupción, no va a encontrar vínculos con el narcotráfico, no va a encontrar gastos reservados, cosas oscuras, cosas escondidas. Y bueno, le voy a dar una sorpresita para finalizar. Esto encontró en me oficina cuando asumí el Ministerio de Gobierno. La caja fuerte de los gastos reservados. Esta caja fuerte de los gastos reservados, que obviamente ya no tiene ningún uso, ninguna utilización. Antes esta caja fuerte estaba llena, de aquí coineaban, se sacaban dinero. Convocaban a algunos dirigentes, les decían, para vos, para vos, para vos, y para que no se sientan mal, para mí. Para usted. ¡Gracias!